Difunden audio de Lourdes Flores Nano que revelaría quién ganaría las elecciones. Se difundió un audio en las redes sociales donde las dos veces ex-candidata a la presidencia del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, habla sobre quién podría ganar las elecciones de este domingo que mantienen incertidumbre a los peruanos. A ver, chicas, como sé que ustedes son las mejores reproductoras, que RPP es niño de pecho al lado de ustedes, yo diría prudencia, por supuesto, prudencia, prudencia, porque el margen es pequeño, pero mis números son los siguientes. Yo calculo que hay un ausentismo de un 25% de lo que estoy viendo, estoy hablándoles de Lima, ¿ya? Pero vamos a extender, si es menos, mejor, 25%, han votado 20 millones de personas. 0.6% de 20 millones son, digamos, 120 mil votos. Esa es la diferencia de este conteo rápido, 120, nada, chiquitito. Pero ya lo que sí me han dado la cifra exacta es que en el exterior han votado 783 mil peruanos. Creo que el porcentaje no baja de 60 a 40, 60 Keiko, 40 Castillo. Digamos que sobre 780 mil son 460 mil votos, más o menos, y el 40 son 200 y pingo. Ahí hay 200 mil votos más. 200 más 120 son, yo no creo que esto va a ser una diferencia de 300 mil votos. Y eso es bien difícil de revertir. Yo creo que eso es bien de 300 mil votos. Es poquitísimo, por supuesto, pero es difícil de revertir, porque no es una elección en la cual hayan muchos votos viciados, ¿no? Es bien difícil viciar el voto cuando tienes dos figuritas, nada más, ¿no? Entonces yo diría que hay una diferencia de 300 mil votos que debería dar la tranquilidad. Hay que estar atentos a los votos rurales, ¿no? A lo que pueda venir de votos rurales. Digamos que pudiera haber habido una mano muy grande ahí en las mesas, ¿no? Pero en general yo creo que ese número que estoy dándoles es el que siento que racionalmente debería ocurrir. 0.6 por 20 millones, 120 mil votos de diferencia, más la diferencia del extranjero, que calculo debe estar en unos 200 mil votos de diferencia conservadoramente, ¿no? Entonces yo creo que 300 mil votos no es fácil voltear, ¿no? Yo creo que ese es el margen. Por supuesto que es pegadísimo y hay mucho que decir, pero en términos de números volvería a decir tranquilidad. Como sé que ustedes corren esto como regreso en pólvora, lo transmito con ese optimismo sereno y prudente, desde luego. Yo he perdido elecciones. La situación sigue estando tensa sobre estas elecciones, por lo que de acuerdo a lo que dice, Keiko podría resultar victoriosa. ¿Crees que suceda este pronóstico como apunta? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!